¿Qué tal amigos? Vemos ahora dos colores de Adidas Gazelle, este representativo modelo de los años 80, puntualmente nacen en 1986 como una zapatilla multideporte para el entrenamiento variado, aunque por ahí se indica que también fueron usadas por amantes del fútbol. Bien, vamos ahora a ver uno de los colores más bonitos, es este azulino royal y además la clásica capellada de gamusa. Bien, vamos a darle una vuelta con el logo de Adidas Gazelle en el lateral grabado en el mismo cuero gamusa de color dorado. Se aprecia las stripes en tono blanco, vean, este corte clásico del mismo modelo, vean. El tipo de suelo, la lengüeta en tono blanco con el logotipo de Adidas y Ultrafoil en celeste. El interno de material de fibra sintética, bastante liso, cómodo. La parte de la plantilla es removible, ¿sí? para poderla lavar o limpiar. La manufactura, chicos, de este producto made in Vietnam. Vean la silueta de la zapatilla, ahora, bueno, usada ampliamente por, bueno, como zapatilla de Honda Urbana, ¿no? El streetwear. Vamos ahora a ver este cotono en color negro, también del mismo material de gamusa. Vean la silueta del producto, para gente que le agrada mucho, la onda retro, la moda urbana, Adidas Gazelle. Ahí está. Bueno, en esta combinación de suela blanca, stripes blancas y pasadores blancos, ¿no? En este caso cambia el color, cambiamos el color, ¿sí? No creo yo que son los más representativos de estos colores, ¿no? Ahora también que salieron Gazelle 2, ¿no? Pero nos quedamos yo, pero personalmente me quedo con estas Gazelle del 86. Están muy buenas, chicos, ya están disponibles. Desde la talla 7.5 hasta la talla 10, aquí en tu web neodeporte.com.p Adidas Gazelle.